Desde la clandestinidad, el exsecretario de comunicación Fernando Alvarado publicó un video donde asegura que existe una persecución política en su contra. Además señaló que no tiene las garantías judiciales para regresar al país. El exsecretario de comunicación Fernando Alvarado, luego de haberse fugado de la justicia ecuatoriana, publicó un video en donde se autodenomina como perseguido político. Estoy asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador. En el filme emitido desde la clandestinidad, Alvarado habla sobre los casos por los que la fiscalía lo persigue y afirma que cuando estuvo en África y en Guayaquil, él quiso brindar sus declaraciones, pero que la fiscal Jessica Córdoba supuestamente no las admitió. Pidiendo yo varias veces a la fiscal que me tome versión, en Guayaquil no quiso, se negó, luego le pedí que me tome versión vía telemática desde África, tampoco quiso. Ante esto, dijo que se acogerá al derecho internacional. Cuando la justicia en un país está contaminada y está coludida para perseguirte, a ti y a tu familia, sin ninguna prueba, no tienes opción, te queda el derecho internacional. Además, enfatizó que su defensa lo hará desde el extranjero. Me voy a seguir defendiendo, pero en libertad. Yo no le voy a regalar mi libertad a ningún sistema corrupto de justicia. Informó Valeria Navarro.